Estamos con Místico Lucha Station Desde 1999 Los primeros en México Crear contenido digital de lucha libre Bueno, bueno, bueno Muy candente, ya tienen un equipo bien consolidado Ya ostentan unos campeonatos Con buena tradición Sin duda alguna estos campeonatos del Estado de México Son campeonatos con buena tradición Pero Viene una fecha que espero que más adelante Podamos hablar de esto, viene una fecha Muy importante Muy importante que es lucha libre World Cup, un eventazo Un eventazo que ya está Casi a la vuelta de la esquina Donde vas Probablemente a ser rival De uno de tus compañeros del Grupo Internacional Revolución Si, se viene el lucha World Cup Espero, espero que En realidad espero que Caraboy pierda antes Me gustaría Para que si nos cruzamos Me toque luchar con luchadores Que nunca luché Porque luchar otra vez con Caraboy Luchamos hace 10 años juntos Pero ojalá pierda antes No es que le desee el mal a mi compañero Pero yo sé que yo sí voy a pasar Y espero que él no Y no nos tenga que enfrentarlo Pero es una gran oportunidad Para Zumbi Para Caraboy Para mí De demostrar Que estamos a la altura De la gente de AAA Y de estos extranjeros Como los canadienses Los gringos Los mismos europeos Que están luchando En las mejores empresas Y a primer nivel Y es una oportunidad Muy grande Muchos me decían Uy, te tocó el peor grupo No, en realidad me tocó El mejor sorteo Que me haya podido tocar Porque enfrentar A una leyenda Como Alberto el Patrón Que ganó todo en WWE Enfrentar a la cara De AAA Durante los últimos años Que se enmascaró a Wagner Enfrentar Al megacampeón O sea Estás enfrentando A los mejores Por lo menos En nombre y cartel Sí Entonces ¿Qué más querés? O sea Y digo En ese torneo O en ese mundial Pero llevas un compañero Que está bien acostumbrado Enfrentarse a gente De esa calidad ¿No? Olvídate Carlito Tiene años Y fue figura De WWE Ya al lado De tener un monstruo Entonces Y no ponen a cualquiera No ponen a cualquiera Luchar en ese mundial Digo Los seis mexicanos Son de lo mejor Que tiene Hoy por hoy México Y entonces Enfrentarlos Es un gran desafío Pero habla De que bueno Que también tiene La confianza En que uno puede responder Porque si no estaría A la altura De esa gente No me llamarían Llevarían a un peruano Un chileno A un ecuatoriano O a otro De Puerto Rico Sin embargo Confían en mí Y esa confianza Obviamente la voy a devolver Ganándoles la copa En la cara A los mexicanos Pero bueno Pequeño detalle Así es Y es otro equipo Muy fuerte Sam Adonis Va con dos Grandes De la lucha libre Como lo son Morrison O Johnny Caballero Y Christopher Daniels Tremendo equipo También Sí pero A veces A veces Los tremendos equipos En un mundial Se quedan afuera Por detalles Entonces Veamos No confío En que Puedan Avanzar Los favoritos Porque los favoritos También Tienen Depende De a quién le diga Favorito Muchos dicen No los favoritos Son el Dream Team Porque son los de casa Y todo está Amañado Y los favoritos Son México 2 Porque luchan Acá y allá Los favoritos El Vampiro Porque tiene arreglos Ahí O sea La gente habla Por hablar A todo Todo el mundo Todo está arreglado Entonces Si vamos A lo que está arreglado Les aviso que El mundial de Argentina La señora Maricela Peña Y Dorian Roldán Se pusieron la playera Argentina Y lo festejaron Entonces Si está amañado Cuidado Porque yo me lo voy a ganar Justo le pidas en la mano Una Copa Mundial ¿Crees tú que vas a levantar La Copa Mundial En Lucha Libre World Cup? Si no lo supiera Si no estaría seguro Ni siquiera me presento O sea Para ir a que me vean perder Y ridiculizarme en AAA Le digo Muchísimas gracias Por la oportunidad Pero prefiero seguir Como estoy O sea Para mí es un mundial De hecho Estoy luchando ahora Todas las semanas Porque me preparo Como si Bueno ¿Cómo no? Es una de las oportunidades Más grandes de mi vida Entonces me estoy preparando Como se debe Luchando Entrenando Y para llegar al 100% Para ese compromiso ¿Tocó el sorteo Los mejores? Genial No pasa nada Tengo un tipo como Zumbi Que lucha espectacular Que hace unas pirotas increíbles Que tiene mucha experiencia en México Tengo una leyenda Como Carlito Hay que Hay que fiarse de ellos Hay que cuidarlos Y hay que buscar estrategia Si vamos al tú por tú Uy Qué bueno que es el vikingo Es el mega campeón Para mí De lo mejor de México Pero si vamos a físico Yo le llevo como 10 centímetros Al vikingo Si vamos a A experiencia Yo tengo más experiencia Que el hijo del vikingo Entonces ¿Qué analizamos? Analizamos el presente Analizamos otros aspectos Porque en ese sentido Entonces yo soy el mejor Que el hijo del vikingo Entonces la verdad Que en la lucha libre Todo puede pasar Todo puede pasar La cuestión es que la gente Hable Critique Disfrute Y ama este deporte Como lo amamos todos los luchadores Ya hablando de la parte De la parte Humana Personal Profesional Tuya ¿Qué es para ti El estar en un evento Como Lucha libre World Cup? No Eso es lo más Importante Que me va a pasar En la vida ¿No? Así como en su momento Fue luchar por primera vez En México Así como en su momento Fue luchar En la arena México En otro mundial Este Luchar por primera vez Para AAA Es algo que Digo No lo soñé Porque realmente No lo esperaba Pero es una oportunidad Gigantísima ¿No? Los reflectores De todo el mundo Están ahí Después de 20 años De carrera La oportunidad Está ahí Ahora va a ser Cuestión mía Si la aprovecho o no Pero Para Argentina Para Latinoamérica Para mi familia Es algo De lo más grande Que me ha pasado En mi carrera Sin dudas Brother Me tocó Producir Dirigir Y realizar Dos ediciones De Lucha Libre World Cup Es un evento Bien Bien fregón Bien Bien grande Es tremendo evento Y te quiero felicitar Bro Porque te conozco Ya de un tiempo Y la verdad Es que le has Como lo dijimos Al principio De la entrevista Te has fregado Te has fletado Como decimos Aquí en México Y yo creo Que es el momento Para hacer este tipo De ruido Con el Grupo Internacional Revolución Con Lucha Libre World Cup Y espero Que sea El primer paso Para algo Más grande Si Yo la verdad Que voy Con mucha motivación Voy a hacer Lo que mejor Sé hacer En esta vida Que es luchar Entonces Voy tranquilo Sabiendo Que voy a dar Todo Todo de mí Ya estarán Mis compañeros En mis rivales Que es lo que pasa Arriba del ring Si avance Si no Como lo dije Si gano esa lucha Prepárense Porque se la voy a dedicar A todas Y si gano el mundial Prepáren el ágez de la dependencia Porque ahí vamos a ir A dar la vuelta Y si me toca perder Creo que lloraré Porque va a ser un dolor grande Porque yo si voy A ganar el mundial Yo si voy Con esa mentalidad Con esa pasión Porque así la vivimos Los argentinos Nosotros para un mundial En cualquier deporte Es un mundial Y se nos va el alma Cuando uno pierde Entonces De cualquier manera Va a haber Cosas para Para reflexionar La cuestión es Dar todo arriba del ring Y esperemos Estar en el ángel De la independencia El lunes Para festejar Con todos mis paisanos Y todos los mexicanos Que se quieran Acercar Sin problema También Estás invitado A cubrir ese evento Para no perdérmelo Bueno Esta es la entrevista La segunda parte De la entrevista Esta que acaban de ver Con un compa Que es buen luchador Tiene experiencia Tiene todo Para armar Un gran escándalo En la lucha libre mexicana Y que sin duda alguna No puede ocultar Su sangre argentina Hip Hop Man Para cerrar ¿Qué nos dices amigo? Pues que disfruten Que disfruten De Hip Hop Man Yo ya obviamente sé Que soy criticado Que hay mucha gente Que habla Pero como digo siempre Critican al Santo Critican a Blue Demon Critican a Leapart Critican a Atlantis Critican a Psycho Critican al Patrón A Místico ¿Qué me queda para mí? Si la gente de México Critica a sus propios ídolos ¿Qué me queda para mí? Que soy un extranjero Que los elimino siempre En el Mundial Que les gano Su copa Y les di la vuelta En el Ángel de Independencia Que les gano Sus campeonatos En su casa Obviamente Que voy a ser criticado Así es Así es la lucha libre Cuando haya Un millón de críticas En redes sociales Ahí voy a hacer caso Cuando venga Un tipo Como Leapart Y diga ¿Sabe qué Hip Hop? Usted es un desastre Como luchador Cuando venga Un villano fuerte Y diga Usted Hip Hop No sirve para este negocio O un Atlante Y me diga Por favor Deje de denigrar La lucha libre Y salga del ring Ahí voy a hacer caso Perdón que mi ego Sea tan alto Pero si esas personas Me respetan Me hablan Y saben de mi trabajo Es porque algo bien Estoy haciendo Entonces Que la demás afición Hable Que siga hablando No pasa nada Mejor Me dan Cuanto más hablan Me dan más trabajo todavía Muy buena filosofía amigo Te felicito por esa parte No importa lo que digan Lo importante es que hablen Así es Así es Y bueno Uno sabe lo que es Yo sé que mis falencias No soy Nunca voy a decir Que soy el mejor luchador del mundo Jamás Porque no lo soy Y ni siquiera estuve cerca Ni en mi mejor momento luchístico Pero Soy un tipo Que tal vez sirve para el negocio Por algo estoy hace 10 años en México Luchando En las mejores empresas Y no es que digo En las mejores empresas Y nunca pisé El consejo triple A Sí Luché en la arena México Y voy a luchar en triple Y en la arena Ucalpan Que es Que cuantos Están haciendo tryout Para poder pisarla Siquiera Y yo soy campeón Y llevo 10 años luchando ahí Tengo más de 400 luchas En la arena Ucalpan Entonces Algo mal Algo mal O algo bien Estoy haciendo Porque si no Es correcto Sencillito Y carismático Bro Gracias hermano Un fuerte abrazo Muchas gracias Miguel Y sigan con todo La verdad que a mí me encanta De Lucha Station Siempre Bueno Estoy suscripto Y me salen todas las notificaciones Y seguir con eso Con eso Creo que ¿Cómo que le pones? Info Los informativos Algo así ¿no? El flash El flash informativo Está genial Me encanta Me encanta Bien ahí Te agradezco Un fuerte abrazo Saludos a todos Cuídense Y bueno Ahí síganme en las redes sociales Aunque sea para insultarme No pasa nada Arroba A de Lucha Station No pasa nada No pasa nada No pasa nada Gracias.